Ya comieron Pancho? Ya bacano ya nos dieron comida ya. Ya estamos full. Pancho chicos Pandera ya no quiere más comida. Aquí estamos compartiendo bacano con los niños de Quebrada Grande verdad? Mira aquí están todos reunidos. Aquí están todos los niños. Así se reúnen miren cuando bacano vienen los niños de aquí de la aldea quebrada grande. Los miran como que fueran. Y el asistente Pancho Pantera que anda aquí visitando los niños de quebrada grande va Pancho. Pancho como te ha parecido aquí el ambiente de aquí los niños el lugar como te ha parecido. No todo bien gracias a Dios todo bien bonito. Bien cariñosa bien educada la gente. Los han recibido al 100% la maravilla. Así es chicos. Así es chicos. Aquí solo la gente lo reciben a uno con la que atención. Gente muy humilde. Gente muy humilde. Y miren yo creo que aquí no están todavía todos los niños pero faltan más creo yo si no me equivoco. Pero aquí están todos los niños de la aldea quebrada grande. Aquí están pues la mayoría. Kiko vas a saludar a Jessica ahí. Vamos a saludar a Jessica. Mira Jessica aquí estamos. Mira aquí está el amigo bacano con el gran bacano. Huevito y rijolito. Algo natural. Así es. Quiero agradecer también a Don Tin y a su esposa Doña Amelia porque ellos nos atienden siempre. Cuando venimos aquí. Nos dan alojo y nos dan comida. Así es. Nos atienden con la que atención. Don Agustín y aquí Doña Amelia. Y pues a todos ahí de la familia Raspachín que siempre nos atienden con esa habilidad. Pues adecidos con él. Es una gente muy respetuosa. Muy cariñosa. Esa es la gente que debe cuidar. ¿Qué le parece a Don Agustín? Es otro pedo. 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 Y estamos. ¿Estamos? ¿Rebelo? Sí. Estoy tomando chicha, verdad? Sí. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Él quiere platicar con vos. ¿Bacano? ¿El señor de la cultura? Sí, pero él está en la cultura. ¿Ves? Ajá. Ajá. Miren los niños aquí están. Todos los niños están aquí. Se vienen a... oigan, miren. ¿Vamos a ir allá? ¿Vamos a ir allá, Pachín? Sí. Vamos, vamos a ir allá. No, no, no. vamos a chile chico solo chifla solo chifla no lo hago 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 en la chanta ayer nos dieron los pies de cartelos allá chicos en la si si Sí, por ejemplo, esta ropa es una ropa más cerca. Sí, porque ahí ya sale. La ropa es de alabacano, poner fila de gente. En fila, ahí. En fila, ahí. Chancho, poner orden ahí. No, vamos a poner orden y vamos a repartir todo esto. Ya en unos momentos vamos a repartir la ropa a aquellos niños. Aquí, pues, a los niños de Quebrada Grande. La ropa cortesía de Jessica y su grupo de colaboradoras. Gracias a Jessica por ese gesto con los niños de aquí de Quebrada Grande. Mandarles esa ropa a los niños. Aquí tenemos a chicos, el enamorado de Jessica. Están emocionados. Están emocionados. Están emocionados. Están emocionados. Acá. 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 Acá en más. Acá. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya no! ¡No, no, no te da fila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame en esa! ¡Mira! 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 ¿Ya está grabando? ya tenemos grabado mucho ya está grabando ya está grabando en este momento vamos a empezar a repartir la ropa a Pancho vamos a empezar a repartir la ropa los niños ya están emocionados entonces vamos a repartir en este momento vamos a empezar la repartición así que a todos los guerros que vayan a seguir ponganse vivos porque si no se quedan sin nada cada quien los ponganse vivos porque si no los vivan si no los vivan así es para Pancho con una cubadera que me vente a ver si hay alguna ahí para arriba tiralo para arriba hacerlo para allá tranquilo no queremos bulla tranquilo y las niñas hacia otro lado a ver no estén para atrás a ver Pancho tiran a la otra o tiran al otro lado tranquilo tranquilo yo creo que vamos a bajar la baranda la baranda la baranda la baranda la baranda empujala para ahí chicos para adelante para adelante hacerle fuerza ahí está ahí está ahorita vamos a repartir la ropa aquí para los niños de quebrada grande cortesía de de jessica la mera tora el canal y su grupo de de seguidores de seguidores y su colaboradora un grupo de ajá todo lo que puedes enfocar este donde están las hipotas ¿Dónde está? ¿Dónde está? La bailadora La bailarina Estamos en la bailarina ¿Qué número tiene? 35 ¿A este le queda? A esta niña le quedan A ella de blanco, a ella creo que le queda Si le quedan Si le quedan, diga que sí Si le quedan ¿De qué? De sandalias Para las niñas Siempre en fila, siempre en fila No te quedan, no te quedan Es chiquita la pastilla Si, la pierde más chiquita El niño chiquito De la pequeña pastilla Ya está atrás Ya está atrás A esta Vale Panchito ¡Vale Panchito! ¡Vale! Pero mire vea Si no también no me venga ¿Vale esto? ¿Vale que no le queda? Déjalo me déjalo ¡No le queda! ¡Méalo! ¡Méalo! ¡Ey no! Póndese allá ropa No le queda rapachín Es muy rezo el pie de ella No le queda Bueno, los zapatos que le dio a Sonia Le quedan a la otra ¡Dáselos allá y entonces! ¡Dáselos allá y entonces! ¡Dáselos a la otra niña entonces! Ahí a ella que tal vez le quedan No le queda También a ella no le quedan El pie más pequeño No le quedan a él No le quedan a él ¡Vaya! Ya los que van saliendo Los que van dando van doliendo ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? El pelón que peluquía Sobrino mío Esta espérame Que nos queda Acá no se le quedan a este niño Mira ve El que está desrayado aquí abajo Chequenme los números rapachín Le quedarán a él Aquí está Este niño que está aquí ¿La cual? ¿La cual? El que está desrayado El niño que está ahí creo que le quedan Va saliendo Va saliendo Vaya vaya saliendo Mira a él que le pueden quedar Vaya venga para acá Venga para acá Venga 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 a él Chirpita Puta y el perdié Mira a él que le quedarán Vaya 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 Marcos Bigote Aquí están los niños de Quebrada Grande Estamos repartiendo la ropa a los niños de aquí Pues mire cuantos niños han venido Si creo que le queda Me quedan No me quedan No le quedan No le quedan No le quedan No le quedan Los que van a salir Si te quedan Te quedan Te quedan Te quedan Te quedan Bueno entonces dase los otros que quieran Te quedan No le 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 quedan Vaya hiervita Ustedes varones acabe Bueno pues el río Este se acurna A quién le quedan A quién le quedan Incriente ¿A quién? A esta Vos a ver que hay un río Aquí lo tienen de frango Oíslo A más te he regalado No se le buscan por el mío A esta No te van a ir 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 ¿No es el último? Espérenme, háganme espacio Voy a tomar la ropa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a la fila la fila de mofila bacano a esa niña de rodales bacano a la niña roja eso es para un niño pequeño a este niño le que bacano a la niña del bec bacano a la niña del bec eso es la que a tu niño que ya lo que le vayan dando vayan a leer a la niña del bec bacano 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 a la niña del bec